El C5 del Estado de México solicita el apoyo al C5 de la Ciudad de México para localizar un automóvil que fue robado en sus inmediaciones. Despachadores del C2 Norte captan el paso de dicho vehículo y de inmediato notifican el hecho a los elementos policiales en campo. Continúan el monitoreo y actualizan la trayectoria que lleva, de manera que las unidades arriban estratégicamente. En medio del tráfico logran asegurar el automóvil. El detenido refiere desconocer la situación, sin embargo, es trasladado al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.